Son mañaneros. En este caso vamos a retomar comunicación con Alejandro. Sí, así es, Sofi. Ale, se nos había cortado antes la comunicación. ¿Estamos bien ahí en el audio? Sí, ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, hablábamos de las vacunas que vos me decías, Sofi, de los niños. ¿Querés que sigamos con ese tema? Sí, eso. ¿Qué pasa con este cambio de calendario de vacunación, Ale? Correcto. Bueno, se está cumpliendo exactamente como está previsto en el calendario oficial nacional obligatorio. Hay todas las vacunas, no falta ninguna. La única que hemos suspendido momentáneamente es justamente la que se usa para viajar, que es la de Piedra Amarilla. Pero esa vacuna está incluida en el calendario y para darle prioridad a cuestiones sanitarias de sostenimiento, de inmunización de la población, estamos vacunando en el hospital municipal y en los 10 dispensarios habitualmente. O sea, en los mismos horarios. Bien. Con la ventaja de que las mamás pueden concurrir con sus bebés a la hora de la siesta, al hospital entre las 14 y las 19, pueden ser vacunados. Lo cual es ventajoso porque hay poca gente, pueden esperar ahí al aire libre, que es bastante agradable. Y bien, se vacuna y se vuelve a la casa. O sea, que en realidad, en ese aspecto podemos decir que le hemos ganado la batalla, no solamente al coronavirus, sino a muchos otros infectantes, virus, bacterias que hay en esta época del año. Hemos visto una disminución franca y ostensible de la patología habitual que veíamos en esta época, con los primeros fríos. Claro, eso es lo principal. Eso es lo principal, Ale, ¿no? Poder ya prevenir a los niños con las vacunas correctas en la época correcta. Bien. Ale. Exacto. Y no falta ni siquiera la Membeo, que es justamente la que había estado, digamos, está en calendario y había sido retirada hasta marzo. A partir del mes de abril hay Membeo, o sea que se pueden vacunar perfectamente con todo el esquema completo. Los niños, como veníamos haciendo habitualmente. Ale, perdón, te voy a, porque nos llegaba, te quiero consultar por una información que nos llegaba con respecto al calendario de vacunación, por eso preguntaba Sofi recién, porque habría algunos cambios en la vacunación de la poliomelitis a partir de junio y se agregaría una dosis de vacuna Salk, que sería a los 2, 4, 6 meses y un refuerzo a los 5, 6 años y se sacaría las dosis de Sabin oral y el refuerzo del polio de los 18 meses. Eso es muy importante, porque es una de las enfermedades, si bien no es prevalente, es quizá el emblema de la vacuna el efecto de la Sabin oral. O sea, el doctor Sabin, inclusive él donó cuando, digamos, logra la vacuna, dona la patente de la misma para que todos los pueblos del mundo, sin costo alguno, puedan tomarla y permitirla. ¿Por qué no se hace más la Sabin oral a partir de junio? No se va a hacer más porque se han detectado algunos casos, como es un virus atenuado, no un virus muerto, en algunos casos en familias con un inmunodeficiente que desarrollaban síntomas de poliomielitis. La poliomielitis es una severa enfermedad que ataca el sistema neuromuscular, produciendo una parálisis permanente, permanente, o sea, de por vida, por necrosis de los nervios raquídeos. O sea, los pacientes en la época de la poliomielitis, que es un entero virus, un virus del aparato digestivo, cuando se agarraban la poliomielitis terminaban en los famosos pulmotores que estaban a principios del siglo XX, que se veían que son como unos tanques donde el paciente estaba acostado adentro hasta que fallecía. Y esos pulmotores realizaban los movimientos respiratorios externamente, como compresiones torácicas, la misma que hacemos cuando pretendemos reanimar a una persona. Bueno, pasada esa época, la Sabin oral permitió mitigar grandemente, prácticamente en la totalidad, la poliomielitis en el globo, en todo el mundo. Y ha habido casos esporádicos en distintos países, sobre todo en África, todavía sigue siendo prevalente. Entonces, se retira la Sabin oral y se pone la sal, que protege contra la misma enfermedad, que es inyectable, va junto, va vehiculizada con las otras vacunas, y disminuimos, como quien dice, un pinchazo, y agregamos esto, que ya como es virus muerto, el virus que se inyecta, no produce, como quien dice, esa posibilidad de la enfermedad por contagios intrafamiliares. Entonces, es importante ese cambio, la población no se va a ver alterada, porque se cumple prácticamente la misma fecha, o sea, no es que se agregue un mes más de vacunación, sino que se hace en la misma secuencia que se venía haciendo. Bien. Bueno, Ale, importante, queríamos compartir esto, porque es un cambio en el calendario de vacunación, para que estén al tanto los padres también, ¿no? Bueno, a ver, Santi, Sofía, la familia, digamos, la persona, no se va a dar cuenta, porque en realidad no hay cambios de fecha, o sea, sí hay cambios de vacunas, o sea, dentro de la misma fecha, se va a poner, se va a reemplazar la Sabin oral, que es la gotita esa que se pone en la boca, esa ya no se hace más. Te la ponían en el terroncito de azúcar, te la ponían en el terroncito de azúcar, ¿no? Porque era muy amarga. Sí, me acuerdo, porque era de sabor amargo, con dos gotitas, desde que estaba vacunada la persona, y para que no lo escupen, lo ponían en un terron de azúcar. Y ahí venían las caries y mordos. Bueno. Así que, bien, ese es el cambio, es un cambio de vacuna, pero no de calendario. Bien, bien. Hay una observación ahí a lo que dijo Sofía, la dosis de refuerzo a los 18 meses, aparentemente, no se va a hacer. Bien. O sea, se hace el refuerzo común de antitetánica, la convulsa en listeria, pero no se hace la SALC a los 18 meses, sí se hace al ingreso escolar. Bien. Bien. Buenísimo. Ale, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Ale. No, por favor, gracias a usted. Y bueno, esperemos que, si Dios quiere, nos sigue bendiciendo con esta hermosa ciudad que vivimos y que tenemos este clima hermoso, que todos podamos rehacernos en algún aspecto, en todo lo que hemos perdido en este tiempo, que podamos tener la fuerza necesaria y suficiente para salir nuevamente adelante y que Carlos Paz vuelva a brillar en todos sus aspectos, que sea el principal invitante de gente que venga a disfrutar de esta hermosa naturaleza que hemos sabido llevar adelante. Exactamente, Ale, que pueda volver también el turismo más adelante. Muchísimas gracias, eh. Bueno, ahí está lo que decía Alejandro, importante ver cómo, bueno, cómo se va a salir de esto también y qué van a hacer las personas cuando se produzca la apertura, si van a elegir salir de vacaciones, si van a seguir con miedo. O si van a elegir directamente y no viajar durante todo el 2021 directamente. Bueno, porque, a ver, más allá de todo, hay algunos miedos. Por ejemplo, Sofía, yo hablaba con un abogado el otro día, me decía, yo por más que abra tribunales, todavía no voy a ir. Porque viste lo que son los tribunales de Carlos Paz, me dice, es un lugar así chiquitito, tanto a Montanó, además, yo todavía no voy a ir. Seguiré trabajando en mi casa un par de semanas más. Y tampoco son muchas las actividades que se pueden hacer en tribunales, lo explicaba ayer Fernando Cojón. Bueno, pero digo, trasladando eso al turismo, apenas se abra el turismo, ¿vos vas a ir a un...? No. ¿No? No. No. No, uno tiene como el resguardo, el miedo de decir, bueno, salgo acá, doy una vueltita en el auto por acá en las sierras nomás, nosotros que tenemos la posibilidad, no me voy a ir a Mar del Plata. Nosotros que vivimos en una provincia que podemos hacer ese turismo interno, ¿no? Claro, claro, se puede hacer ese turismo. El problema es ya viajar a otro país. Claro, complicado, ¿no? No. No, aparte, bueno, por ejemplo, ahora ya España, por ejemplo, ya abrió el turismo internacional, vos podés ir a España. Sí. Pero los primeros 15 días tenés que estar en cuarentena cuando llegás. Ese es el tema. Entonces, ¿cuánto tiempo te tomas de vacaciones? Exacto, y que ahí te va a permitir también donde vos trabajes, porque ya tenés 15 días de vacaciones, también tomarte después los 15 días en tu casa. Bueno. Que puedas hacer con oficio. Claro, entonces te tenés que... Una semana, un mes y medio de vacaciones para poder disfrutar 15 días. Muy complicado. Bueno, hablando de trabajo, lo anticipamos hoy, y vamos a hablar de este tema, que se trata de...